Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Fersayer y bienvenidos una vez más a mi canal Amigos, que puedes tenerlos una vez más el día de hoy por aquí Como pueden ver, este video va a ser un vlog y estoy muy emocionada por eso El día de hoy, como ya leyeron en el título, me van a acompañar todo un día Y el día de hoy espero que sea muy especial, confío en que lo va a ser Y estoy muy emocionada, muy nerviosa, pero muy feliz Porque, amigos, por fin llegó el día Hoy voy a comprar el perfume Thank You Next Estoy muy emocionada, estoy muy muy emocionada de verdad Además, no voy a estar sola el día de hoy, esta va a ser una gran aventura Porque el día de hoy me va a acompañar mi amor Hace mucho no lo veo y estoy muy contenta de poderlo ver y estar con él Y vamos a hacer muchas cosas divertidas, además de que vamos a ir Va a ser todo un relajo el día de hoy, pero va a estar muy divertido A ver, plan del día Estoy en mi casa, ya se me hizo un poco tarde, pero también a mi amor Entonces no pasa nada porque los dos vamos tarde, todo bien Pero bueno, vamos a ir primero a la Merced Es un mercado muy grande aquí en la Ciudad de México En donde venden cosas pues como mucho de temporada respecto al año, ¿no? Y en esta ocasión, sé que ahorita ya hay muchas cosas de Halloween y de Muertos Y necesito ir a comprar algunas cosas para los disfraces y los maquillajes que voy a hacer próximamente Que a lo mejor ustedes ya empezaron a ver algunos, no sé Pero, pues ajan, estoy a comprar algunas cosas por allá Y a curiosear porque me encanta ir a ver esas cosas Entonces, estoy muy emocionada Voy a ir, mi amor me va a acompañar Entonces vamos a empezar el día con esa actividad Luego después, no sé qué vayamos a hacer Vamos a ir a caminar por ahí Y ya después vamos a ir a comprar el perfume Y pues no sé, después vamos a estar juntos Estar un rato platicando, echando chismes, grabando TikToks No sé, estoy muy emocionada por lo que pueda pasar el día de hoy Y pues nada, acompáñenme, vamos a comenzar el día Y... ¡Ay! ¡Qué emoción! Es que ya por fin lo voy a tener Estoy muy, muy feliz Aparte, no es cualquier perfume O sea, es un perfume que va a ser muy especial para mí Por dos cosas La primera, porque está en Kunex, obviamente Y la segunda Es lo que voy a comprar con lo que YouTube me pagó Con mi primer pago de YouTube Entonces... ¡Ah! Estoy muy feliz por eso también Pero bueno, yo ya casi estoy lista Entonces vamos a apurarnos Y los veo cuando estemos con mi amor Miren con quién estoy Y vamos a emprender en la búsqueda Del perfume Oficialmente Lo tenemos Se logró Más de una sorpresa Quiero aclarar que soy víctima de las circunstancias Y yo cómplice Adivinen en dónde estoy ¿Lo conocen el lugar? ¿Lo conocen el lugar? Sí Y si no lo reconocen, estoy en mi trabajo Se preguntarán, ¿qué hago aquí? Y es que no estoy sola No estoy yo sola Estoy... ¡Con mi amor! Como les conté hace ratito Íbamos a ir a buscar Mi perfume Take on X Y ya lo tenemos Ya lo tenemos por fin Lo compré Y amigos Déjenme les cuento Que fue un ofertón Ahorita les voy a contar bien todo Vamos a hacer el unboxing juntos En otro video Pero esto solamente es para el vlog Para que sepan Que pues el perfume Ya lo tenemos Y no nada más tenemos esto Bueno, yo no Pero mi amor También hizo una gran compra El día de hoy Cuéntanos amor ¿Qué compraste? Lo compré otra vez Pero es el set Sí Y es hermoso Y la cremita Y es hermoso Es muy bello Pero bueno Ahorita yo voy a grabar El unboxing De el perfume Thank you next Por fin Aquí está Van a verlo en otro video Pero bueno Les contamos que estamos ahorita juntos Haciendo esto Y fue una gran gran compra De verdad Fue una gran compra Tienen que abrir el unboxing Porque les voy a dar Todos los detalles Todo para que se entere Y pues nada Estoy muy contenta Muy feliz De que por fin Ya lo tenemos Y además Como les comentaba hace rato Esto se compró Con el primer pago Que me hizo el señor YouTube Y fue maravilloso Ha valido la pena Cada momento Y gracias Gracias a todos ustedes También por apoyarme Por estar siempre ahí Gracias también Porque gracias a ustedes Tengo esto justo ahora Y ya Vamos a hacer el unboxing Actualización Seguimos aquí Comiendo porquerías Escuchando Ariana Y con un Starbucks No es cierto que Lo estamos comiendo porquerías Bueno Comida no tan saludable Para que no se chorre Para llegar a nuestro peso ideal No, no es cierto Vayan con un nutriólogo No hagan esto Pero ya Solo quería contarles Siento bonito Siento bonito Dorme así Porque lo puedo hacer Si le pusiste los 15 segundos Una ropa Sí Creo En el otro lado Es que yo no soy tiktoker que va aquí Ni yo Ni yo, pero aquí le hacemos la luchita Ni yo Lo siento, lo siento Mi cara de seriedad Amigos, pues actualización Ya estoy en mi casita Perdonen estas gruñas, pero es que hace un calor infernal Y pues el peinado se arruinó Pero ya estoy en mi casa Llegué hace un ratito, nada más que pues estaba con mis papás Platicando, saqué a esta criatura a pasear Pero bueno, ya estoy aquí en mi casa por fin Dejen que nos pongan en algún lugar porque siempre se van a caer Pero bueno, ya estoy en mi casa muy contenta Porque ya por fin tengo aquí mi thank you next Ahorita voy a grabar la última parte del video La despedida y eso porque fue lo que me faltó grabar allá Este, porque nos quedamos platicando y eso Y pues nada, ahorita ya voy a tomarme Algunas fotos y eso Y ya, yo creo que por hoy va a terminar mi día Voy a editar el videito de De La reseña Tracción de Playboy for Now Que aquí lo tengo que la grabé anoche Y tal vez si me da tiempo De una vez edite esta Porque pues ya, ya lo tengo grabado Entonces para que lo guardo más, ¿no? Entonces ya lo voy a empezar a editar Y después de este vlog seguramente Entonces pues nada Solo quería agradecerles a todos ustedes Por una vez más ayudarme a conseguir este perfume De verdad ustedes saben lo que yo amo Ariana y amo tener sus merch Sus cosas, todo Y me hace muy feliz poder tener esto Y compartirlo con ustedes también Porque yo sé que esta es una reseña y un unboxing Que ustedes habían esperado demasiado Igual que yo Y me encanta la idea de que pues esto Pues haya sido juntos, ¿saben? O sea, tanto yo con mi trabajo Tanto ustedes con ayudarme en ver el video Compartirlo Siempre estar al pendiente De verdad Este perfume también es de ustedes Muchas, muchas gracias De verdad Se los agradezco desde el fondo de mi corazón Y pues nada Estoy muy emocionada Ahorita también voy a ver Si le busco algún lugarcito Aquí de una vez En mi cuarto Yo creo que lo más probable Es que lo ponga arriba de Cloud Porque pues siempre los pongo Como que encimados Para que estén como así en torre Y pues Mundai Que diga Cloud Está solito Entonces como son del mismo tamaño Y todo yo creo que va a ir ahí arriba Entonces pues nada Los mantendré informados Cualquier cosa Y pues nada Muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado mucho Y así por favor Déjame tus manitas arriba Y tus bonitos comentarios Ya llegó Milo al video Suscríbete a mi canal Si no lo haces Y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los siguientes videos Perdón mi amor Si Mis redes sociales van a estar apareciendo Acá de estar en la pantalla En la cajita de descripción Para que estén los links Para que vayas y me sigas Solo con el link De nuestro grupo de Whatsapp Y de Facebook Para que vayas y te vayas Pero bueno Una vez más Muchísimas, muchísimas gracias Ayúdenme a seguir compartiendo El canal Los videos Todo para que la familia Crezca cada vez más Mi familia de Sellers Y bueno Próximamente ya saben Que para cuando lleguemos A los 5000 suscriptores Vamos a tener un gran, gran sorteo Entonces espero que ustedes Participen cuando llegue el momento Y estoy muy pendientes Porque igual todavía nos falta un poco Pero confíen que pronto Lo vamos a lograr Además ahora pues ya solamente Me falta Rem Y próximamente God is a Woman Y Cloud Intense Y Thank You Next 2.0 Para tener todos los perfumes de Ariana Los cuales esperamos Esperamos conseguir Pero pues ya se verá Más adelante Igual ustedes Ayúdenme Les digo a compartir Todos los videos y esto Porque de verdad Más que yo gastarme el dinero En algo como muy banal O gastármelo a lo tonto Yo quisiera seguir invirtiendo En como mi colección de Ariana Y de verdad que Todos los pagos que reciba de YouTube Al menos Pues no sé Próximamente en un año Yo espero todos Gastarlos apropiadamente En cosas y merch de Ariana Entonces ayúdenme por favor Pero bueno Muchas muchas gracias por todo Una vez más Yo los amo con todo Todo mi corazón Y nos vemos en otro video Gracias por acompañarme el día de hoy Los amo Bye ¡Gracias!